Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar haciendo un review, como pueden ver, de este espectacular refrigerador Alpicool modelo T50 que nos proporcionaron los amigos de Unlock Chile para hacerles un review como corresponde. Vamos a ver todas sus cualidades, todas las características de este refrigerador. Funciona con una aplicación más encima, así que vamos a estar viendo la aplicación, las diferentes configuraciones que tiene, tanto un modo completamente refrigerador y el otro freezer, o completamente freezer y completamente refrigerador. Así que lo vamos a estar probando en terreno, pero primero vamos a ver todas sus características, así que vamos a hacer el unboxing. Bueno, aquí tenemos un refrigerador, como pueden ver tiene dos manillas, una es así simple y la otra es así que se estira. Lo cual te permite tomarlo así y ocuparlo como un carrito con las rueditas que traes, que por supuesto también son de muy buena calidad, me llamó la atención, son como engomadas, así que qué bueno que no sean 100% de plástico. Aquí tenemos la tapa, sinceramente me hubiera gustado que acá tuviera algún mecanismo para trabarla y se abre así, va a presión. Todos me han dicho que aguanta perfecto, así que esperemos que así sea. Ahí tenemos la tapa, adentro venía esta caja que trae un transformador de 220 volt, lo cual es muy bueno porque nos permite utilizarlo con la corriente del hogar y por supuesto un tomo corriente de 12 volt para conectarlo al vehículo. Además del manual de usuario que es bastante simple. En el interior nos encontramos con estas dos divisiones, las cuales tienen una capacidad de 50 litros en total y podemos utilizar una 100% como cooler y la otra como refrigerador normal. Y si sacamos los dos canastos y la separación central que actúa de aislante térmico, nos queda un espacio súper grande que lo podemos utilizar al 100% como cooler o al 100% como refrigerador. Además tiene unas luces LED acá bastante interesantes para que nos alumbran el interior del refrigerador. Y en el fondo nos encontramos con un tapón que nos permite drenar el refrigerador en caso de que se vierta el líquido en el interior. Si lo vemos por esta cara nos encontramos aquí con una ventilación, el enchufe acompañado de un fusible al lado suyo. Así que ahora lo vamos a conectar para prenderlo y vamos a configurar la aplicación y ver de qué se trata todo este panel que tenemos acá. Por un tema de comodidad para filmar, vamos a hacer la prueba acá adentro. Lo acabo de conectar a 220 volts y lo vamos a prender. Se mantiene apretado el botón. Y ahí estaríamos encendidos. Así que a continuación vamos a ver todo este detalle que hay acá. Bueno, si vemos aquí la pantalla lateral con todos los comandos, en la parte superior tenemos el indicador de temperatura del lado izquierdo. En la parte inferior tenemos el indicador de temperatura del lado derecho. Los botones más menos por supuesto son para regular las temperaturas. El lado izquierdo lo podemos apagar si mantenemos apretados los dos botones por 3 segundos. Ahí está apagado. Y para volver a encenderlo los volvemos a mantener apretados. Un dato súper interesante es que el lado izquierdo nunca puede estar configurado para una menor temperatura que el lado derecho. Ahora están así porque este lado lo detuve antes, pero si se fijan está la seteado para 7 grados y este está configurado para 6 grados. Eso es lo otro, que cuando tú apretas el botón te muestra la temperatura para la cual está configurado el sector. Y cuando lo dejas en stand-by te muestra la temperatura actual a la que está funcionando. Ahí están los 14.2 volt que está entregando de la salida del USB. Y en el botón aquí de un engranaje de configuración, si lo aprietas una sola vez, te va a empezar a parpadear el max o el modo económico. Estos dos son el máximo, es para enfriar de forma más rápida que va a consumir mayor energía. Y el modo económico va a enfriar de forma más lenta consumiendo menor energía. Y lo mismo si lo mantenemos apretado, el botón de configuración va a empezar a parpadear aquí al lado derecho. El high, medium y low. El modo low es para consumo de una batería de 12 volts portátil. Y según el manual hay que dejarlo en high o en medium para la carga con un vehículo. Así que yo lo voy a dejar en high. Ahora vamos a configurar la aplicación. Yo ya la tengo descargada. La abrimos y colocamos buscar. Y ahí ya encontró. Y dice que hay que presionar el botón de settings. Entonces lo presionamos y ahí ya está conectado. Es así de sencillo. Dentro de la aplicación tenemos varias funciones. Por supuesto lo podemos apagar y prender desde acá. Aquí podemos acceder a otra ventana de ajustes. En la cual podemos ver distintos seteos como temperaturas máximas, temperaturas mínimas, delay al inicio, diferentes configuraciones para cada módulo. Y también el tema de la aplicación. El lenguaje, etc. Si volvemos atrás. Aquí con estos deslizadores podemos seleccionar cuántos grados queremos en cada módulo. Aquí también podemos acceder al modo económico o al modo máximo. Bloquear o desbloquear los botones. Y la configuración de high, medium y low que también les comentaba. Es súper fácil de usar. La interfaz es bien buena. Sumamente directa. Aquí también indica las temperaturas actuales de ambos componentes. Así que sumamente clara la aplicación. Así que ahora que ya conocemos todos los detalles del refrigerador, todas las configuraciones, todos los seteos de la aplicación, nos vamos a ir de paseo a la cordillera. Vamos a ir a acampar. Y les voy a estar comentando qué tal se comporta, la capacidad interior y cualquier otra característica que vaya a surgir en el paseo. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, ya llevamos un par de días acampando con el famoso Alpicull T50. Y la verdad es que se ha comportado súper bien. Las temperaturas las ha mantenido perfecto, como les mostré en la aplicación, todas las configuraciones. El ventilador es bastante silencioso, así que por lo menos a mí no me molesta para nada. No se escucha nada desde adentro en la carpa de techo, porque obviamente queda todo cerrado abajo. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que cae adentro efectivamente. Así que ahora lo voy a sacar de acá, de la posición donde yo lo tengo, que lo tengo firmado con una cinta, una ratchet strap. Y lo voy a sacar y vamos a ver qué es lo que tiene adentro para que vean la capacidad de este refrigerador. Yo lo he tenido funcionando con la batería auxiliar que instalé, así que les recuerdo que si quieren ver ese video, va a estar en la descripción o lo pueden ver en mi canal, sobre todo lo que tienen que saber para instalar un sistema de batería auxiliar. Así que ahora vamos a ver el interior. Bueno, y con este hermoso sonido de un estero que nos acompaña de fondo este atardecer, vamos a ver las impresiones finales que me dejó el Alpicul T50. Comenzando por su tamaño, los 50 litros son una capacidad muy buena para un grupo familiar pequeño, para un par de personas, una buena cantidad de días. Y sinceramente uno no logra dimensionar cuántos son efectivamente 50 litros hasta que saca todas las cosas que lleva adentro. De hecho, yo no retiré por completo las divisiones, por lo tanto ahí hubiera tenido incluso más espacio. Y lo estuve probando días anteriores y el tema del enfriado congelado funciona impecable. No tuvo ningún problema. Y hablando del volumen que tiene, me hubiera gustado que tuviera algunos ganchos en los laterales para poder amarrarlo más firme todavía, en mi caso, a la estructura que tengo en el maletero. Porque afirmarlo con las cintas directamente en las manillas no me da mucha confianza. Obviamente eso hay que probarlo a largo plazo a ver cómo se comportan. Probablemente se comporten impecables, pero es solamente una impresión que me da. Debido a este gran peso que tiene, las ruedas son súper prácticas para llevarlo de forma más cómoda, arrastrándolo con la manilla extendible, que también es muy buena. Súper práctica. Y en cuanto a la interfaz, primeramente de los controles que tenemos acá, integrados, es súper fácil, súper sencilla. El manual lo explica todo en detalle, la funcionalidad de cada botón, los distintos modos. Es muy simple, muy bueno. Y la interfaz de la aplicación también. Me gustó mucho, es súper agradable al usuario. No tiene ningún problema de traducciones de los idiomas, nada. Así que muy directa al grado, me gustó harto. Los contenedores interiores son bien prácticos. El hecho de poder retirar el canasto completo sirve para ordenar las cosas afuera con mayor comodidad, lo que ustedes quieran. Y un punto considerable es que si tú quieres dejar un lado freezer, debe ser el lado que está más cerca a los botones. Ese lado es un poco más grande que este, entonces si lo trabajas en 50-50, te va a quedar mucho freezer y no tanto refrigerador. Así que también es un punto importante. Para este viaje yo andaba completamente con las dos temperaturas iguales, y andaba espectacular. Y por último, el factor más importante de todos, el precio. El Alpicult T50 cuesta aproximadamente dos a tres veces menos que las competencias de marca más renombrada. Y la verdad es que a mi parecer no tiene nada que envidiarle. Los otros tienen más detalles, sí, como se los menciono, como los ganchos exteriores, etc. Pero al nivel de manejo de la aplicación, de los botones que trae el refrigerador, de la calidad de la construcción, no tiene absolutamente nada que envidiarle a mi parecer. Así que con eso concluimos el review del Alpicult T50, espero que les haya gustado. Agradecimientos nuevamente a los amigos de Unlock Chile por confiar en el canal y por enviarnos este juguete para probarlo como corresponde, en terreno. Y ojalá que les guste esta modalidad de review. Más de probarlo en el momento, es un review a largo plazo. Y así yo les doy todas las detalles y características a considerar al momento de que quieran buscar un refrigerador o el producto que sea. Así que dejen su comentario por favor, qué les pareció el video, sugerencias, lo que sea. Así que muchas gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.